Con cuatro goles en el presente torneo, un referente del ataque de Coyote de Tlaxcala, Stofí Warch Rubio. Exiliacionado Nacional Sud-20, él se encuentra motivado para seguir aportando al plantel y solo a Ciber al final, que se cumple el objetivo de calificar. Por lo que saben que para lograrlo deben pelear fuerte en cada compromiso. Sí, aquí en esta categoría así es. Sabemos que es de golpear, de entrar fuerte y pues te digo, todos están comprometidos para buscar el objetivo. Seis triunfos suma el equipo Coyote si espera mantener el ritmo en lo que resta del torneo, donde por lo pronto tienen frente así a unos felinos que en su casa son de cuidado al integrar elementos de la plantilla de la Liga MX. Sí, te digo, en esta liga te encuentras de todo. Muchos jugadores buenos que están acá abajo y sabemos en lo que nos enfrentamos, buenos equipos, buenos rivales y esperemos que nos vaya bien este torneo. Por lo pronto el jalisiense Warch Rubio se compromete a poner el máximo en la cancha y los entrenamientos donde buscará incrementar la cuota de goles. Pues yo seguiré trabajando al 100% en los entrenamientos, en los partidos y pues lo mío son goles y asistencias y si puedo pues ahí los daré. Coyote de Tlaxcala ante Pumas premier este viernes 23 de octubre en la cancha de la cantera en la Ciudad de México a las 10 de la mañana.